Saludos a Braille, un distinguido compañero de trabajo, también al fiscal, a Daniel, que siempre están atentos a Tu Opina CDN. Miren, la cantidad de funcionarios entrantes y salientes ha comenzado a disminuir en la Cámara de Cuentas luego de que el Pleno de la entidad aprobara unas prórrogas hasta el 28 de este mes para presentar la declaración jurada de patrimonio. Algunos aseguran que han tenido que trasladarse en más de una ocasión a la Cámara por las largas filas que hasta este martes se formaban allí. ...de transparencia como lo manda el pueblo dominicano y parte de esa transparencia empieza por la declaración jurada de bienes que todos debemos hacer como servidores públicos. Son unos 50 y algo millones. Bueno, tengo un buen rato porque vine bien temprano por el mismo caso que me dijeron ayer. Pero entiendo que también llevo un proceso porque deben de revisar los documentos. Ya llamaron un grupo la primera ronda y ya llamaron la segunda ronda ahora, que fue donde yo entregué ahora. Hoy está lento o lento en el sentido de la cantidad de personas depositando, pero he venido dos veces y no he podido entregar por la cantidad de personas que había. Desde el momento, 2.400 funcionarios han completado su declaración jurada de bienes, incluido el presidente de la República y parte de su gabinete que declararon dentro del plazo establecido. Doña Milagros dijo ayer que todos habían hecho su declaración jurada. Tenemos diputados del Partido Reformista y del PLD que consideraron que la declaración de patrimonio presentada por los funcionarios del nuevo gobierno evidencian que una buena parte de estos son acaudalados empresarios. No sé dónde está el pecado de eso, pero venga. Algunos indicaron que ahora corresponde a la Cámara de Cuentas confirmar la veracidad o no de los presentados. Espérate, antes de ir al corte. Porque aquí tengo que Iván Lorenzo pidió a la Cámara de Cuentas investigar si son reales los montos declarados por los funcionarios del gobierno o si en realidad están publicando lo que tienen proyectado buscarse en esta administración. Venga. Este es un hombre que parece que han trabajado mucho. La única que yo no critico era del presidente porque nunca ha sido nada. El presidente se estrena en la administración pública. Además se conocen sus inversiones, se conocen sus familias, ellos como empresarios próperos. Y otra figura que hay, otra gente, yo creo que, porque ahora millones son, la gente habla de millones y cree que, no, los millones... Bueno, yo creo que eso demuestra que la mayoría son empresarios. Entonces, son empresarios que ingresan a la política y que el presidente cree en ello y lo pone en una función pública. Lo que debe hacer la Cámara de Cuentas es, como lo establece bien claro, determinar la procedencia, sencillamente. Yo creo que eso es lo determinante. No podemos tampoco valorar ni cuestionar los recursos de una persona, sino esperar de que sea cierto y que se demuestre como lo establece la Cámara de Cuentas. Por otro lado, calificaron el primer mes de la presidencia a Luis Abinader como positivo por la intención demostrada de querer hacer las cosas bien, pero aseguran que es aún muy temprano para valorar la profundidad. Vamos, vamos, vámonos con la trivia, porque es que ya, mira la hora, Silvani, vámonos con la trivia. Vamos, ¿siente usted desconfianza en los montos que han declarado los funcionarios o entiende que son datos auténticos y confiables? Vamos a ver, vamos a ver, ¿cree usted en esos datos? Oiga lo que dice el presidente de la Comisión de Ética del PLD, Silvania, que los funcionarios del gobierno, ahora las cámaras de cuentas, deben investigar si son reales los montos declarados. ¿Usted cree que son reales estos montos declarados o es una proyección de los que se quieren buscar en el gobierno? Buenas. Buenas tardes, Felipe Vitorino. ¿Quién nos habla? Luis, pero yo te quiero pedir algo. Dígame, mi rey. ¿Por qué tú no te vuelves un productor de radio? Porque tú tienes una voz hermosa. Ponte un programa. Muchísimas gracias. Dígame la pregunta, mi rey. ¿Y tú no tienes televisor? ¿Qué pasó con tu tele? Su pregunta, mi rey. No, contestá la mía primero. ¿Dónde está tu tele? ¿No está viendo el programa? Claro que sí, pero la bajé completamente para que no haya el disfac, como dicen. Sí, estos montos que están declarados, ¿son reales o son falsos? ¿Se la van a buscar en el gobierno los nuevos perremeístas? ¿Se están declarando mucho dinero para dar una apariencia de seriedad y es para buscársela? ¿Qué tú opinas? Mire, mire, mi hermano. Yo ando en una guaguita en la calle de Tartalada. Que si yo declaro lo que yo tengo, la finca que yo tengo y la cosa, salgo con millones. Es que nosotros, la gente del Partido Revolucionario Moderno, somos gente que trabajamos. Malos son los que llegaron en chancleta. Y hoy tienen miles de millones de pesos. Por ejemplo, como Félix Bautista. Y ni hablar del presidente del PLB, que debería estar hasta las rejas. Porque él dijo que tenía 11 millones que le dieron de Odebrecht. Luis, ¿sabes cuánto declaró Danilo en el 2016 y cuánto declaró ahora? Aquella vez declaró 24.5 y ahora 28.algo. O sea que, doña Margarita es más rica que Danilo. Pero mi hermano, ¿y para qué están los hermanos? Los primos, la comadre. Amante no, porque era un hombre muy serio con su esposa. Sí, pero... Pero los compadres, yo lo ponía a nombre de otros señores. Los hermanos... Aquí está enredada Danilo. Ah, ahí. Buenas tardes, amigo. Ah, porque doña Margarita es más rica que Danilo, según la declaración de ambos. Él la mantiene 28 millones y ella es 50 y pico. ¿Cómo? Señoras y señores, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Margarita es más rica que Danilo. Yo no sabía eso. La vicepresidenta de la República es más rica que Danilo, según la declaración jurada de ambos. Ahora, mi pregunta para ti, Zeneida. ¿Qué hay de veracidad en esos fondos? ¿Crees que en realidad están publicando lo que tienen proyectado buscarse en el gobierno? Bueno, para mí, para mi juicio, tiene que ser verdad. Porque el que hace una declaración jurada, tiene que hablar la verdad porque se llama declaración jurada. Y la justicia puede investigar sobre esos bienes que ellos están declarando. O sea, no hay por qué dudarlo. Esa es mi opinión. Y a cuanto a Danilo Medina, dicen que declaró poco dinero. Bueno, también tiene que ser verdad que él tenga 28 millones. O sea, que Doña Margarita es más rica que Danilo. ¿Me quieres tú decir a mí? Bueno, Margarita sí es más rica, claro, porque tiene más sabiduría, más tiempo, más tiempo en el poder. Y fue la primera dama cuando el gobierno de Leónel Fernández... Ah, o sea, que eso enriquece. Ah, ya, eso enriquece. No, 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 lo que pasa es que no es que enriquece, pero hay gente que lo enriquece. Como los nuevos funcionarios que han declarado su dinero, también se puede creer que es verdad. Está bien, gracias, 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 Zeneida. Muy amable, muy amable. Dice la viceministra de la Juventud, Abril Reyes. Mientras tenga un compañero sin empleo, nunca ayudaré a un peledeísta. Ahora, viceministra Abril Reyes, mientras tenga un compañero sin empleo, nunca ayudaré. Ella se queda de que los peledeístas, y le dice ahora que no tienen como moral, y que son unos descarados porque la viven fuñendo con empleo. A ella, a esa viceministra. Buenas. Buenas. Venga, ¿quién nos habla y de dónde? Ya ni de las cosas le hablo, mira, don Zene. Adelante, querida. Con la opinión relacionada con la declaración jurada de bienes. Sí. Déjame decirte que me duele algo, decirte que no creo nada de eso. Hay cosas que son y otras que no son. Por ejemplo. Una jurada y otra por debajo. ¿Cómo es que tú te llamas, mi reina? Perdóname. Janet. Janet, oye lo que dice un periodista. No voy a mencionar su nombre porque ahorita después dice que embuste. ¿Cómo es posible que Paliza declare 22 millones cuando la casa que tiene en Puerto Plata, nada más esa casa, vale 22? Ahí es que vamos. Hay unos que están poniéndose por debajo porque a lo mejor no quiere que el ITEBILI caiga atrás, como dicen la gente. Y hay otros que han declarado mucho para tener margen de ganancia mañana, futuro. Eso sí es lo que yo he podido evaluar. Pero ahí nadie ha dicho la verdad. Unos se han quedado por debajo para que no le quiten mañana y otros han declarado mucho para poder llevarse su buena tajada. Aquí lo que les quiero decir, moraleja de esto, porque somos pobres, los que no tenemos empleo, siempre seguiremos en espera de que Cristo nos ayude porque aquí nadie que venga. En mi canal, sí. Gracias, mi reina. Mira, en mi canal de YouTube, pídemelo por WhatsApp, yo voy a dar el link, Silvania, ¿qué se dice? El link o vínculo. Le voy a dar mi vínculo. Pídemelo por WhatsApp, ahí yo estoy hablando fuerte de eso, con más detalles. Entonces, vámonos con, tú sabes que, Silvania, vámonos con lo de la directora de ética que me dice Claudia, que ella habló de eso ahí. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Quién nos habla? Un saludo, ¿cómo estamos? ¿Quién nos habla y de dónde? De Villamontellano, le habla, Puerto Plata le habla Arqui. Arqui. Adelante, querido. Sí, señor. Yo pienso que la casa de Danilo Medina, que coge una cuadra entera, tiene que dar más de 50 millones de pesos. Ahí, ahí, ahí. No, porque no un apartamento. Un apartamento que vive, no vive en casa. Es un apartamento. Y ahí vive más gente. Pero que, será otra. Una de sus casas, tú debiste decir. Una de sus casas. Es un apartamento. El patrimonio de Paliza, posiblemente, todavía esté a nombre de su papá, que es el hijo único. Sí. Sí, pero que dice, que nada más la casa de Paliza cuesta 22 millones, dice este muchacho, me llama, hombre, que le dicen, le dicen patrón, le dicen a él, el que dice... Bueno, está bien. Miren, Milagro Ortiz Bosch aseguró que tanto el presidente Abinader y sus funcionarios están obligados a hacer las cosas bien, porque por eso votó la población por un cambio y no puede ser defraudado. Consígueme ese corte ahí, a mí, por favor, Fido. También, gracias, querido. La directora de Ética informa que todos los funcionarios que se juramentaron el pasado 16 de agosto hicieron su declaración jurada y adelantó que están dando apoyo a la Cámara de Cuentas para que pueda dar seguimiento a los bienes declarados. O sea, él está dando luz verde a la Cámara de Cuentas. Ojalá, ojalá que la Cámara de Cuentas se ponga para eso. Buenas. Porque dije que están agotados. Ahí lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas. Ay, mucho trabajo. Buenas. Están agotados. Buenas. Buenas. Habla Eufemia González. Eufemia, que contraten más gente en la Cámara de Cuentas, están agotados. ¿Tú no crees? Bueno, ay, yo digo una cosa. Que hay gente que yo no le creo a lo que están declarando. Dime, ¿de dónde el milagro Germán va a tener todos esos cuatro? Bueno. ¿De dónde? Cuando aquí hay productora de televisión que murieron, murieron pobres. Déjame decirte, espérate, espérate. Eufemia, Eufemia. Ella, ella, ella una vez puso en Twitter que se había ganado en televisión 600. Me dijeron por ahí de qué. Pero ella puso en Twitter una vez y lo borró que se había ganado en televisión 600 y pico. O sea que esos 186 milagras. Bueno, yo creo que hay muchos que quieren completar esa cantidad que están diciendo. Cuando le quitaron el programa. ¿Te acuerdas cuando le quitaron el programa? Sí, ella lo puso. Que 600 millones se había ganado en televisión. No sé por qué lo borró, no sé por qué. Porque después lo borró. Mándeme ese, ese. ¿Alguien lo capturó? Porque yo sé que lo capturaron. Yo sé que lo capturaron. Eso está por ahí. O sea que eso es paje coco. Yo nunca... Señores, yo les voy a confesar algo, pero no se me pongan guapos. Yo nunca he visto un millón juntos. Yo nunca. No sé qué pesa un millón juntos. No, no sé. Ni me... Si yo me... Si tú te imaginas que yo tuviera que declarar los zafacones en la basura, ¿sabes qué voy yo a declarar? Dos computadoras dañadas. ¿Eh? Ya usted sabe. Un gato en la oscuridad que me hace compañía en la oscuridad. Un gato triste y azul. Pero soy feliz. Soy feliz que no le debo a nadie. No le debo a nadie. No le debo a nadie. ¿Eh? Y eso sí. Déjeme yo que llame. Porque esto no es Félix... Don Félix opina, sino el pueblo opina. Antonio Espaillat. Cuando regresemos a esta pausa, te leo. Hay cuanta gente que me... Mire, recuerden mi canal de YouTube, que ahí seguimos hablando mucho más, mucho más de esto. Pídamelo por WhatsApp. Vamos a publicidad. Vámonos. Bien. Vámonos con... Terminamos casi. Nos... Ay, ay, ay. Alexandra de Desbonao. Vamos a ver, Alexandra, que tengo que irme rapidito. Alexandra, venga. Alexandra, suba la voz. Está al aire, Alexandra. Muchas gracias. Yo llamo para denunciar una situación que tenemos en la UAS. Muchas gracias. Tenemos una situación los estudiantes de psicología de la UAS en la sede central y es que tenemos los monográficos pagos desde agosto y todavía no quieren iniciarlos. Siempre nos dicen que... Monográficos pagos desde agosto y no los inician. Eso allá en la extensión de Bonao. No, en la sede central. En la sede central. ¿Quién es el encargado de los monográficos? El nombre. Consígueme el nombre. O este. Para que esta noche me llamen a las 11. No, eso es en la sede. Ese es en la sede. Sí, pero el responsable de eso, porque hay un responsable directo, consígueme el nombre de ese para que lo denuncie esta noche a las 11. Y todos los estudiantes estén atentos esta noche a las 11. Porque hay un... Ok, cada grupo, disculpe, cada grupo tiene su maestro asignado. Sí. Somos muchos grupos. En el mío vemos más de 50. Sí. Y están todos pagos. En el tuyo hay más, más de 50. Hay más de 50, sí, estamos desde agosto. Bien. Y están pagos. Y todavía no nos dan respuesta. Dijiste que en el mío vemos más de 50. Esa palabra vemos no es correcta en una universitaria, ¿eh? Perdón, hay más de 50, perdón. Bueno, vamos entonces esta noche, mira lo que vas a hacer esta noche, porque ya se me acabó el tiempo. Me vas, no sé por qué llamaste tan tarde, si te dije que el programa es de 3 a 4. Estaba, he estado llamando desde que inició, por las líneas directas. Ah, no, pues eso me gusta, eso me gusta, que la gente quiera llamar y porque mucha gente está llamando a veces se le dificulta. Entonces tú me llamas por esta vía alterna esta noche a las 11, ¿de acuerdo? Está bien, pues muchas gracias. Y tú también ponga a otros estudiantes a llamar, Alessandra, que no seas tú la única, porque tú no eres la única. Están llamando, están llamando, ustedes no han podido comunicarse. Ah, ok, mi reina. A las 11, a las 11 que estamos con ese tema, me consigue los responsables de este desorden, por favor, para denunciarlos. Bien. Está bien, muchas gracias. A las 4 y media con ustedes en el Noticiero Internacional y luego a las 11. ¿Qué les parece? Los espero. Muchas gracias.